Bueno, eso me mata Increíble las historias ¿Cómo la compuso? ¿Cómo? ¿Cómo? Contame Oh, no, pues dígaselo a usted, maestro Dígaselo a la señora Ay, mi amor Él estaba enamorado Y se tenía que ir de viaje Y lo agarró en medio de De un viaje Que estaba solo y extrañando Y ahí, este, compuso Me dio una gripa muy fuerte Porque para mí la gripa Viene siendo algo terriblemente Le hace daño Y entonces el doctor me dijo Para que usted pueda trabajar en la noche Va a tener que encerrarse en su hotel Y así es como Yo compuse ese día Así como salió la canción esa Sí, o sea, la culpa la tiene la gripe Gracias a la gripe Lo tenemos aquí al maestro No me digas que gracias a la gripe Salió Somos novios y la que más me gusta en el mundo Sí, sí Como que no sea nada romántico Pero es una realidad Pero claro Porque todas son vivencias Tienen que ser Yo tengo algunas de gastroenteritis también Y así es que gracias a la gripe Gracias a la gripe Gracias a la gripe Gracias a la gripe